Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un avance de Top Chef VIP. Vamos a hablar del capítulo 13, pero antes recordemos un poco lo que pasó en el capítulo 12. Vimos que el primer reto de este capítulo fue Capitanes donde Horacio, Gregorio, Rodríguez y Chiquiombón tenían que enfrentarse haciendo papas fritas en diferentes presentaciones. Ellos tenían la inmunidad y no pueden ser nominados, pero pues ganar de primero les da la oportunidad de descubrir a su equipo de primero. El ganador de esta prueba fue Rodrigo y fue el primero en escoger a su equipo. Para este segundo reto del capítulo los equipos tenían que hacer tres hamburguesas con diferentes carnes que cada hamburguesa tenía que representar a cada uno de los jueces y solo un equipo se salvaría del reto de eliminación. Los jueces al final escogieron al mejor equipo que fue el de Gregorio y el resto de participantes se irán a un reto de eliminación.